En TV, televisión en la web, noticias, deportes, farándula y toda la información en nuestro canal online. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 el primer piso, el tercero por piso rubio, luego el campeonato, lo cierto es que nadie en los 60 el tiempo y la pista en sus 60 definitivamente para brindarnos de salida en este escenario importante del presidente, el simono softback internacional, tiempo de competencia necesidad de estudiar, 9.15 ya, 9 minutos 15 segundos, siendo como oficial, y como el primer piso, así fue el caer en los implanes, y lo que servía para hacerle muy bonita, muy vistosa, empezar la pista, el softback, linda tras la línea de la rodilla, y el tema del fútbol, quiere que le cuente, se acabó el fútbol, se acabó el fútbol, repitiendo el cuento, ¿qué pasó? El campeón lo perdió en cuenta, pero clasificó, ese es el primer finalista del campeonato de toda la fútbol, se acabó, lo que enloja, empataron, linda toma con el independiente del baile, y liga de deja a la sudamericana, meritorio, meritorio que es un equipo de la provincia, un equipo de desezas, han hecho mucho trabajo con paulones, liga de deja clasifica a la topa sudamericana, a ver, póngase detrás el inflable, cuídense del fútbol, cuídense del viento, atentos amigos deportistas, aquí en la pista también, mucho cuidado, mucho cuidado en la pista también, con los competidores, estoy teniendo los instantes, yo aquí a un par, para que no se mueven, ya mismo contamos tiempo de competencia, Julián César, tiempo de competencia, exactamente, 10 minutos y 35 segundos de competencia, 35 segundos de competencia, 17 segundos de competencia, 16 segundos de competencia, 11 de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo este tipo de competencias, una competencia, como repito, muy bonita. ¿Cómo te sentiste, Bayron, en este recorrido bastante técnico, bastante duro? Sí, pues en la primera parte salí muy lento, perdí muchas posiciones, pero sabíamos que eran 20 minutos muy duros, pude regular el paso y pues dije, suerte, suerte a muerte, a ver si de a poco vamos descontando y así se pudo hacer, ¿no? Son rivales de mucha exigencia, a los cuales por experiencia se pudo sacar ventaja, ¿no? Sí, pues creo que los rivales son bastante fuertes, hacen montaña y este tipo de carreras les va muy bien a ellos, pero todo el trayecto que hemos tenido también nosotros, yo también involucrándome a la montaña, creo que me ha ayudado mucho y los resultados se van dando y pues agradecer a mi familia, a todos los presentes que están aquí, especialmente a Aguilas Importación, a Pedro Rodríguez por la invitación y por este bonito evento. Ahora, esta competencia es la parte final ya de la práctica para viajar primero a España y luego a Londres a los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, pues creo que me voy contento de haber hecho esta carrera y de aquí pues a ver si se puede entrenar con la selección española, hemos estado hablando con el director del equipo y la posibilidad de entrenar con ellos la última parte y de ahí pues Dios quiera hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos. Un recorrido muy exigente, pero dando gracias a Dios se pudo hacer muy bien las cosas. El rival en este caso, el Ibarreño, Erick Fierro, fue duro bastante, ¿no? No, todos los rivales pues son fuertes, se preparan para este tipo de competencias y pues dando gracias a Dios pude regularme, llevar un buen paso y poder ganar. Bayron, ¿cuál fue estrategia salir bueno entre los últimos, digamos así, o fue por los gajes de la competencia? Por los gajes de la competencia uno se hubiera querido salir más adelante, me tocó perseguir bastante y pues se complicó la competencia a mitad de carrera, pero al final pues pudimos remontar todo eso. ¿Qué podemos decir del circuito, la carrera, los obstáculos se estuvieron a tono de lo que exige esta competencia, Bayron? Sí, pues creo que una carrera, un recorrido bastante técnico, muy bonito y emocionante a la vez, los obstáculos, los saltos en las partes que tocaba pedalear, eso pues la hace bien interesante y dura esta carrera. Ahora se viene una gran responsabilidad para ir primero a la Argentina como representante educador en este Shimano Show Track, España y luego Londres. Sí, pues trataremos de ver cómo se puede hacer, pues es difícil ir a esa carrera, estamos centrados en lo que son los Juegos Olímpicos, pero trataremos de verlo mejor. ¿A quién se dedica esta competencia en la primera aquí en Ibarra de este Shimano? Creo que a toda la afición que está aquí presente, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares que están acá, agradecerles a ellos. Yo soy de Imbabura, pero ahora estoy competiendo por Pichincha, soy de la categoría Junior, pero como el premio está en la heli, pues nos subimos, y la pista extraordinaria, súper difícil y el calor que nos está cocinando a todas. ¿Qué tal los competidores? Ahí por ahí las caídas, sin embargo una pista muy técnica, ¿no? Bastante técnica, al menos para los que no son técnicos, bastante física. Los competidores súper duros, bien de Bairro, bueno, desde antes, hasta que no se ve en los sindes, no digas, bastantes personas que están haciendo mucho con esto, ahí sería muy interesante. ¿Cómo así, siendo de acá de Imbabura y Barreño, corriendo por Pichincha? ¿Qué pasó, falta de apoyo, tal vez, por ahí? Sí, hubo un poco de falta de apoyo, pero no, como en tanto eso, lo que pasa es que no voy a estudiar aquí, entonces preferí ir medio una vez por Pichincha, porque estamos corriendo por Pichincha. El apoyo prácticamente lo tienes ahorita de Pichincha, ¿no? De Pichincha, 100% de Pichincha y mis auspreciantes, que es a Tuki Inside Out. ¿Y qué se le viene próximamente acá al buen ocio? Si usted debe ser a la provincia de Pichincha, pero se va a caer en el entierro, acá en la provincia de Imbabura, y Barreño, nunca se olvida la tirita. ¿Qué se viene a este gran piloto de Imbabura? Bueno, ahorita estamos preparándonos para la competencia nacional en Cuenca, la gran nacional, y si es que ganamos hoy, nos vamos para Argentina a representar a mi país en el short track de Argentina. I get a feeling it's gonna be a riot. I get a feeling it's gonna be a riot. I get a feeling it's gonna be a riot.